...Limitada, Castilcerro, con el maestro quesero... ...Honorio, ¿no tienes cobertura ahí? Aquí estamos con sus quesos, una variedad de cabra y de oveja, de leche cruda. ...Con Honorio. Como eso, que acaba de irse el técnico hace un rato, hemos estado... ...estamos probando un generador de ozono para controlar las levaduras de mol, ...lo que se ponen los quesos llenos de mol, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es muy trabajoso el tener que limpiarlo dos o tres veces en el tiempo que están de maduración, ...que son menos de 60 días nunca, ¿sabes? Pues sanitariamente los dos meses, que tú puntualizas mucho ese tema, ¿no? Sí, sí. Cantacruya los está sacando antes, Cantacruya, estos que están abajo, que son... ...es otro que sería que se está poniendo de moda. Pues han sacado, que lo sacan antes de dos meses, dices, y no pasa nada, digo, bueno, no sé. Bueno, cambió ahí un poco la regla esta sanitaria, y si pesa menos de un kilo, la pieza puede sacar hasta como 45 días. Sí, sí. Sabemos, o sea, antes. Pero bueno, que nosotros hemos instalado esto para hacer una prueba, porque si el agro de ozono controlase un poquito las colonias de mod, ...nos quitaba mucho trabajo de limpieza... De volteo. Bueno, volteo no, hay que dárselo igual. Pero el mod, al final, hombre, vamos a ver, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo, porque la gente aquí no quiere queso con colonias de mod, con sus propias levaduras. No como en Francia, por ejemplo, aquí tiene que ser corteza lavada. Si no, no lo vendes. Claro, 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 claro. Hombre, tiene que estar lavado el queso. Si no, pero lo ideal de lo ideal es que el diosio tenga su colonia, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí no hay cultura y no te quedas más. Pero para eso estás tú, que nos estás enseñando detalles a... Claro, sí, claro, sí, es una superficie, una levadura que no afecta para nada a la pasta, no lo retasa... No, 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 él sabe lo que está diciendo en ese sentido. La venta, tú lo pones, si lo pones como sale de la mara, dicen que está malo, ¿no? Y cuando los colegos están como por un nuevo, con verde y... ¿Por qué está diciendo...? Pero, pero, por dentro, no, si está por dentro, eso es mala indicación. Si está por dentro, es mala indicación. Si, por dentro puede ser la vería, si no, estamos hablando de un queso azul. Que es azul, así es lo que tenemos dentro, nuestro queso, no tiene... No puede, y de hecho, y así a día de hoy, ya llevo unos pocos años comiendo tus quesos. Sí, vamos, es que no puede ser. Si hubiese algo de modentro, yo descambiaría ese queso porque es un fallo. Otra cosa es que tú ese queso le partas, le dejas en la nevera y el mismo aporte al final va a criar el mod. Porque es leche cruda, es una cosa de verdad. Y que sigue madurando. Tú los vendes a la vacío y la gente no se piensa que el queso ya se queda... No, no, el queso ralentiza simplemente el crecimiento. Exactamente. Pero sigue estando vivo. Si tú le quitas esa capa que está mohosa, no puedes seguir comiendo tus quesos. Sin problema. Y si te comienes ese mod tampoco te pasa nada, ¿sabes? Sin problema. Lo que pasa es que, ya te digo, tenemos todo un miedo ahí... Y corteza natural que ni la pintas. Corteza natural que no le das ningún tratamiento fuera de... No damos anti-mod de ningún tipo y por eso estamos haciendo esta prueba con el generador de ozono porque nos puede controlar mucho las colonias de mod en la corteza. Por lo que nos ahorraría mucho tiempo de limpieza. ¿Y ese generador qué es? ¿Algún aparato grande? Algún aparatejo que va puesto ahí arriba. Si le pasa a la secadera, verás cómo huele. Joder, venga. Lo acabo de instalar esta mañana. Han hecho una provisional y aquello es un temporizador que le están mandando... Entonces, este aparatejo es de los últimos, ¿no? Que hay en el mercado al respecto, ¿no? Están haciendo unas pruebas en el casal de Cáceres, en la denominación. Están haciendo pruebas y aquí, solamente. Yo lo he conocido a través del veterinario de puntos críticos que tengo, que lo conoció en una feria y... A ver, eso. Que entra. Ahora, estamos en otoño, estamos haciendo la secadera. Sí, sí, sí. Hombre, claro. ¿Ves cómo huele? Huele como energía. No. Eso es el ozono. Mira, el ozono entra por ese tubito. O sea, fíjate, un tubito de nada y ahí le entra... Por ahí he hecho un chorro. Está programado ahora mismo cada tres horas. Suelta el ozono durante cinco minutos. Ajá. Y estamos haciendo pruebas. Y estamos haciendo pruebas, solamente para ver si somos capaz de controlar eso. Estupendo, estupendo. Estupendo, estupendo. Pues me alegro un montón de haber venido el día que estás haciendo pruebas. Eso es el ozono. No está bien en el mismo ozono. Y eso se supone que desodoriza y desinfecta. Aquí no va a oler a queso, ¿sabes? Como va a oler a de fuera, con opción ahí ya... Claro, claro, claro. Pero las colonias no me la hayan comprado un montón, ¿sabes? No hay problema con eso. No va a ver... ¿Qué te iba a decir? ¿A ti se crea un ozono? Creemos que no, según el veterinario no hay problema. O tres, realmente, los ozonos, ¿sabes? Son otras moléculas de mozono, de oxígeno. Y eso no es contaminante en absoluto. Vamos a probar. Yo quiero verlo primero a lo que pasa, ¿sabes? Va a seguir siendo independiente de la temperatura y humedad que tú tengas en esta sala. Esto está controlado con nuestras ondas y nuestro equipo... Y ese otro proceso va a ser independiente. Eso es independiente. Lo de lozono es solamente eso, un chorrito por aquí... Que le va a evitar el tema del moz. Que se va a comer todas las escoras de moz que haya volando y, con lo cual, nos va a curar el queso la corteza más lisita, se supone. Sí. Y creo que en el principio no va a haber ningún cambio de sabor. Vamos a probarlo. Pues sí, tiene muy buena pinta y sobre todo que ya... Y es que los veterinarios se meten mucho, nos hacen estos dos días con el cepillo fregando, fregando, fregando... Brevas constantes de superficie, de todo, ya tienen un horario y a mí mucho lío, ¿sabes? De aquí de Castillo Blanco. Bueno, aquí tenemos sus dos quesos. Queso de carne, una oveja riquísimo. Castillo Cerro. ¿Cabra con vosotros? Los quesos, que no sé si te lo escuchas a ti también, aunque el proceso que le estás haciendo es el mismo, pero no es lo mismo. Esa oveja que ha comido, la hierba de mayo y junio, a abril, mayo y junio, y tú le sacas a junio, julio, agosto, la que sacas en agosto, que yo te compraba un queso a ti en agosto y está en la hostia. Sí, sí, es que... Influye también. Claro, que influye, influye directamente. Sí. Un queso es 98% leche. Sí. O sea, que si la leche cambia con las estaciones del año, como es natural, porque la vegetación es diferente, el sabor cambia. Lo que pasa es que vamos a ver, son cambios... Eso no quiere decir que no vayas a comer queso en los meses que no, no tiene nada que ver. Pero los sabores, los sabores cambian, cambian y bueno, pues... Si hubiera que elegir uno, yo elegiría los quesos que se fabrican cuando están al lado, es en primavera. Cuando están en primavera. O sea, ¿sabes? Marzo, abril, mayo, esa leche se hace un queso que es que sale muy equilibrado. Yo lo veo como fabricamos, sale muy bien, hace un clima perfecto, evoluciona el queso a la acidez más a su sitio rápido. Sí. Vamos, rápido, ¿no? De su tiempo. Sí, 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 sí. Sin retrasos, que después, los quesos que estamos fabricando ahora, pues también están buenos. Y si te pones a ver uno de una y otro de otra, como el de mayo ya tiene cinco meses, no puedes comparar dos meses y dos meses, ¿sabes? Tendrías que hacer una cata, apuntarlo todo lo que... Ahí estamos. Y después hacer otra cata aquí, apuntarlo y ver en qué se diferencia, pues serían cosas muy sutiles. Y para la gente que quiera seguir avanzando en este tema, que nunca vamos a terminar de aprender, ¿eh? Al ser un producto que cada vez tiene unos matices. Cuando estás calentando la leche, la caldera te manda el calor a la cuba, ¿sabes? A lo menos se hace mucho frío, tú ya calculas que hay un calor residual que va a subir un grado más y resulta que no, que sube medio grado más. Pues medio grado más ya supone 10 minutos más de cuajado. 10 minutos más de cuajado, la cuajada ya está diferente. ¿Estarás de acuerdo de que eso es interesante para saber decir? Sí, es que hay un clima. El pan tampoco es... y aunque están las harinas muy controladas, ¿sabes? Y no es lo mismo, porque te siembran 25 o 30 y coges harina ahí para todo año, que es la misma harina, pero la leche es que es diferente, porque cada día es diferente. Como ahora frío, hoy las ovejas tienen que dar, por lo menos, ahora mismo están dando al día sobre 100 litros, pues hoy tienen que dar 80 o menos, ¿seguro? ¿Y el pan no es tuyo todo? Sí, porque hace frío, ¿sabes? Y los animales se agarran y agarrotan y dan menos leche. ¿Ah, sí? Otras características, la leche, ¿sabes? Un poquito más grasita, un poquito... Y todo eso influye a la hora de fabricarlo todos los días, ¿sabes? Es diferente. Estamos fabricando artesanal, no... Esto no es lo que tú compras en la tienda, la industrial, esto es leche, cuajo y sal, a la proporción que corresponde, y punto. Y aquí no hay más nada, más nada y más nada.